Si la ves amigo dile que la quiero Que el tiempo no ha hecho cambiar A mi sentir dile que la espero Que hasta hoy en mi soledad no he entendido Por qué se marchó sin decirme una razón O algún motivo Si la ves háblale de mí Dile que por ella yo vivo Y si acaso pregunta por mí Dile que vuelva Por favor que vuelva En mis noches frías yo me aferro a su almohada Buscando su aroma Dile que vuelva Por piedad que vuelva Que si ella quiere yo me olvido de todo Pero que vuelva Si la ves háblale de mí Dile que por ella yo vivo Y si acaso pregunta por mí Dile que vuelva Por favor que vuelva Por favor que vuelva Que en mis noches frías yo me aferro a su almohada Buscando su aroma Dile que por ella yo me aferro a su almohada Dile que vuelva Dile que vuelva Por piedad que vuelva Que si ella quiere yo me olvido de todo Pero que vuelva Pero que vuelva Dile que vuelva Y si ella quiere yo me aferro a luces